¡Hola niños y niñas de Prekinder y Kinder! ¿Cómo están? La verdad es que yo un poco preocupada, porque mi hermano pequeño no ha estado durmiendo bien últimamente y me he tenido que acompañar en las noches. Le he cantado, le he contado cuentos, pero nada parece funcionar. ¿Y a ustedes les cuesta a veces dormir? Uy, mi amiga Karen me sugirió que le hiciera un kit a pesar. ¿Saben lo que es eso? Yo tampoco. Me prestó este cuento para que me familiarizara con ellos y el título la verdad me llamó mucho la atención. Miren, se llama Ramón Preocupón. ¿Qué le habrá pasado a Ramón? ¿Lo leemos juntos? ¡Bien! ¡Gracias! Soy Trini y esto es Aprendo TV. Este es el cuento que me prestó Karen. El título es Ramón Preocupón y el autor es Anthony Brown. Vamos a ver de qué se trata. Ramón era un preocupón. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angustes, mi amor, le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse donde su abuela, pero no podía considerar el sueño. Bueno, estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela. No te apures, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman Quita Pesares, le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de tu almohada. Mientras tú duermes, ellos te preocuparán por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche, volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien y la siguiente también. Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. No podía dejar de pensar en sus muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces. Hasta que finalmente lo logró. ¡Muñecos Quita Pesares para sus muñecos Quita Pesares! Esa noche, todo el mundo durmió bien. Ramón y todos los muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón. Tampoco sus amigos. Pues Ramón hizo muñecos Quita Pesares para todos ellos. ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué son los muñecos Quita Pesares? ¡Exacto! Son muñecos a los que se les puede contar las penas o preocupaciones. Y ellos se las llevan para que podamos dormir bien. Creo que eso podría ayudar a mi hermano pequeño. ¡Miren! Les voy a mostrar algo que hice yo. Con pedazos de tela, ramitas y algodón, hice dos Quita Pesares para mi hermano. Pero, me bajo la duda. ¿Qué pasa si a mi hermano le ocurre lo mismo que a Ramón? Es decir, que se preocupe que sus Quita Pesares estén preocupados. ¿Qué tal si hacemos una familia de Quita Pesares? Para que así ninguno quede sobrecargado de preocupaciones. ¡Mira tu pantalla! Primero, sabemos que necesitamos un Quita Pesar para mi hermano. Y así, él puede dormir tranquilo. Pero, quizás debemos hacer otro Quita Pesar para que el primero no se llene de preocupaciones. Por lo tanto, necesitaríamos hacer uno más. Es decir, en total, dos. Pero, ¿y si el segundo Quita Pesar se preocupa? Tendríamos que hacer uno para él, ¿verdad? Agreguemos uno más. Por lo tanto, si agregamos uno más a los dos serían... ¡Tres! ¡Excelente! ¿Y si el tercer Quita Pesar se preocupa? ¿No debiésemos agregar uno más? ¿Cuántos serían en total? Si a tres le agregamos uno, ya serían... ¡Cuatro! ¡Ay, no! Esto parece interminable. ¿Qué opinan? Me parece interesante lo que dicen. Es cierto. Si los cuatro Quita Pesares van a estar escuchándose entre ellos, quizás no es necesario hacer más. Porque el Quita Pesar uno, escucha a mi hermano. El Quita Pesar dos, escucha al uno. El Quita Pesar tres, escucha al dos. El Quita Pesar cuatro, escucha al tres. Y mi hermano, escucha al Quita Pesar cuatro. Seguía como un círculo de amor y cuidado. ¡Ay, me encantó la idea que propusieron! Niños y niñas, gracias por ayudarme a solucionar el problema de mi hermano. Leyendo este cuento, descubrimos que los Quita Pesar son una solución muy linda para guardar nuestras preocupaciones. Tuvimos que solucionar que cada muñeco tuviese un apoyo. Así, ninguno quedaba preocupado, ¿verdad? Los invito a fabricar sus propios Quita Pesar en casa. Con pedazos de tela, madera, reciclaje. Todo lo que despierte su creatividad. Los espero la próxima semana. Un abrazo grande. Soy Trini y esto es Aprendo TV.